¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Porque yo se los doy y estamos en un nuevo video Este video ha sido interrumpido por Donald Trump Quiero decirles algo para todo el mundo Si eres mexicano o inmigrante No veas este video Te demandaré ¿Qué fue eso? Y nada chicos, muy buenas gente ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Porque yo se los doy y estamos en un nuevo video para el canal Y lo que fue anteriormente La verdad, bueno Fue algo que quiero hacerlo Porque fue un video Esto fue un video para reírse chicos Es broma todo lo que dije Si eres de México, con mucho gusto ve este video Porque la verdad a mi me gusta México Yo he ido así que nada Se me cae la boca Bueno, me gustaría que vean este video Porque lo edite Creo que fue el video más editado de mi canal Así que nada Espero que lo disfruten Denle like Y comenten algo en las cajas de comentarios Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!